Dos frases que considero pertinentes para esta ocasión. Francisco Pequevedo decía, por ahí en el 1600, decía, mire por donde mire, solo hay motivos de desaliento, pareciera que eres nuestro vecino el día nuevo. Y también la frase que dice, quien puede mantenerse sereno y tranquilo en estos tiempos, es porque realmente no entiende lo que está pasando. Los problemas de nuestro tiempo. Al comenzar el tercer milenio, en México y en el mundo se producen múltiples y variadas manifestaciones de desesperanza e inconformidad, muchas de ellas expresadas con singular violencia. Los alimentos, la justicia, la libertad, el trabajo, la educación y otros satisfactores están cada vez más alejados de la vida cotidiana de la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La tecnología destinada a la muerte y a la destrucción consume una gran parte de los presupuestos dedicados a la educación, mientras que la desnutrición, el analfabetismo, la contaminación de ríos, lagos y océanos, así como el crecimiento de la pobreza, la insalubridad y la insalubridad siguen presentes en la mayoría de los países del mundo. Las naciones más avanzadas y prósperas reconocen la imposibilidad de lograr niveles de bienestar adecuados para toda su población en este sistema capitalista. Los grandes ratos, los grandes desafíos, las grandes oportunidades de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo están en prepararnos y disponernos a encontrar las mejores soluciones a algunos de los problemas siguientes. De los casi 7 mil millones de habitantes del planeta, solo un tercio de la humanidad tiene acceso a una buena alimentación, a los sistemas de salud y atención médica, medicinas y hospitales, así como al empleo y a la educación. Un poco más de mil millones de hombres y mujeres contemporáneos nuestros no disponen de agua en la cantidad y la calidad adecuada. La gran mayoría de nuestros contemporáneos no tienen posibilidades de disponer de servicios médicos, medicinas y hospitales. 5 mil personas mueren cada día en el mundo a causa de la tuberculosis, casi 2 millones en un año. No hay posibilidades para dar educación básica a todos los habitantes de nuestro planeta. Cada vez más aparece con un solo imposible la satisfacción del derecho a la educación de todos los humanos de la tierra. No hay posibilidades, aún en el lejano plazo, para que todos los hombres y mujeres del planeta dispongan de una vivienda digna y decorosa. La gran mayoría de los hombres y mujeres no disponen de un empleo digno y decoroso, es decir, no tienen la oportunidad de vivir con dignidad y decoro. Existe un deficiente, injusto y abusivo sistema comercial y intercambio de bienes y servicios en el mundo. Es cada vez mayor la ausencia política y respeto en la convivencia internacional. Los países más poderosos en que económica y militarmente imponen su ley, saqueando sin consideración alguna las riquezas naturales y humanas de los países más débiles. Presidenciamos un enorme deterioro en los valores humanos y un lento avance, cuando no, un estancamiento de los derechos humanos. La discriminación de los hombres por razones económicas, políticas, religiosas, de raza, de edad, de sexo, se mantiene y en algunos lugares de la tierra se incrementa. Está aumentando sensiblemente la criminalidad y el consumo de drogas en todo el mundo. La esclavitud no ha desaparecido de la paz en la tierra, sino además ha crecido y muy fortalecido. Todas aquellas doctrinas que proclamaban la discriminación, el odio, el desprecio de las supremacias técnicas y raciales, cálculos de las Naciones Unidas hablan de más de 30 millones de esclavos en el mundo. Existe una disminución notable de la calidad de los procesos naturales disponibles, como son en agua, el aire y el sueño, así como un uso inadecuado o ineficiente de la energía. La corrupción, el egoísmo, la conicia, la visión sin medida y sin respeto, la violencia, la honrancia y la potencia, el cinismo, la ausencia de principios y valores y la sorpresa de los hombres hacen creer que es imposible cualquier proyecto de justicia social y como ingenio o inocente, el sueño de la utopía. Es necesario reconstruir o reforzar las ideas de justicia, respeto, cooperación, fraternidad, solidaridad y la amistad de tal manera que se conviertan en una de las características más notables de la especie humana. En el mundo, las ciudades han crecido sin una visión del futuro, sin control de sin medida, sin un plan, dando volante a un nuevo conjunto de problemas que se observan en una constitución anterior o de por violencia humana, con sus proseguentes de violencia, tropelección, pobreza, criminalidad, tristeza, la no felicidad, suicidios, así como por la insuficiencia de los servicios urbanos de seguridad, transporte, educación, salud, residuos domésticos, industriales y comerciales, entre otros. El gran proyecto urbano del siglo XXI debe tener la ciudad como principal continuiente en el propósito de lograr la felicidad urbana y de los trabajadores. No existen nuevos proyectos acerca de cómo educar a los hombres y mujeres en todo tiempo y cómo prepararles para enfrentar los viejos y nuevos problemas, cómo enseñarnos a soñar un futuro mejor para nosotros y para nosotros y comprometerse en su construcción, cómo enseñar a pensar en el mundo, pensar en el mundo y ser en el mundo. Los viejos sueños de la utopía cada vez cuentan por menos seguidores. La educación ha sido definida fundamentalmente por sus implicaciones en los procesos de la economía, dejando de lado la tarea de ocuparnos de la formación de lo mejor de la espiritualidad humana. La ofensiva neoliberal ha logrado que las universidades del mundo renuncien a la tarea de formar en los jóvenes lo mejor de la espiritualidad humana y prefiere que se ocupen en los oficios, sobre todo de aquellos que tienen una implicación inmediata en el mercado. Intentan que la ley de la oferta y la demanda constituya la ley orgánica de la universidad. Proponen que la libre empresa sea un nuevo paradigma que sustituya la libertad del cátedra, que ellos sean las normas y las reglas de la convivencia humana. Las formas en que han sido organizados los procesos de la economía dan lugar a siglos de inflación-recesión, en los cuales cada día se incrementa notablemente el juego de pobres con una sensible disminución del número de hombres y mujeres que disponen de mejores condiciones de vida. Las instituciones gubernamentales en todo el mundo, internacionales, nacionales o nacionales, pierden rápidamente credibilidad y respeto. Los valores humanos y los derechos civiles han dejado de ser una de las preocupaciones principales y preocupantes de funcionarios en las redes de las organizaciones de la sociedad a nuestro tiempo. La política neoliberal en producción, distribución, intercambio y uso de bienes y servicios, dominante del mundo, se hace sin tomar en cuenta adecuada y justamente los criterios del bienestar y la felicidad de los seres humanos. Eso es lo menos importante. Lo más importante es la rentabilidad del capital. Las instituciones económicas y culturales que se ordenan al siglo XX no son capaces de ofrecer condiciones y posibilidades para la satisfacción de las necesidades humanas. son las básicas del presente y menos aún más del futuro. La enorme diálogo acumulada por condiciones de mejoraciones como no desarrolladas o pobres y ahora las deudas de las grandes potencias industriales también, es un gran obstáculo y de tarea los compromisos para pensar en el futuro, pensarse en el futuro y desvibecer en el futuro, construyendo un mundo mejor para todos. La deuda externa de los Estados Unidos es impagaña y sus políticas económicas ocupan desapegar a las economías nacionales del mundo. Los modelos o sistemas que se propusieron para resolver los problemas de la humanidad han fracasado. La crisis de la civilización puede observarse en la deficiencia, en la insuficiencia o en la pertenencia de los sistemas dominantes para pensar en el mundo, pensar en el mundo y ser en el mundo de nosotros y de nosotros, que permita fortalecer y madure los sistemas para la competencia justa, respetuosa y digno. La crisis de civilización, que parecemos, no es nuestra crisis, es la crisis de los ricos, de los capitalistas, de los burleses, que no alcanzan a resolver cómo conservar sus privilegios y sus ganancias. Los tres hombres más ricos del mundo poseen más dinero que los 48 países más pobres del planeta. 250 personas tienen más dinero que el 55% de la población mundial más pobre. En el mundo hay cerca de mil millones de adultos en las fomentas, 150 millones de niños sin escuela. Las necesidades financieras para la población en los países pobres suman 9 mil millones de dólares. Pero en Estados Unidos se gastan 9 mil millones de dólares en cosméticos y en Europa, 11 mil millones de dólares se gastan en helados. Los gobiernos del mundo gastan casi 2 millones de millones de dólares al año en armas, instalaciones, equipos, tecnologías, materiales y organizaciones militares. Millones de hombres en su edad más productiva se encuentran uniformados, formando filas y presidiendo instrucciones vitales en todos los ejércitos del mundo para mejorar la capacidad de sus tropas para la destrucción y la muerte. En torno a recursos económicos y naturales nunca antes imaginados están destinados a la industria médica. De este modo se reconoce a la prudencia y a la fuerza como los caminos para resolver las divergencias y la destrucción de los humanos. El descomercio de armas y tecnologías para la muerte y la destrucción se han convertido en el gran negocio de nuestro tiempo, solo comparado con el tráfico y comercio de las drogas, en los que con toda seguridad están involucrados en gobiernos e instituciones financieras en todo el mundo. En el año 2005 el presupuesto militar de los Estados Unidos alcanzó la cantidad de un millón de millones de dólares. Y en el 2011, el año pasado, la cifra es de 200 millones de dólares más. Los Estados Unidos tienen instalaciones militares en todo el mundo. Es ese el mejor ejemplo de la fraternidad de la especie humana. En los Estados Unidos las autoridades reconocen que en su territorio existen alrededor de 200 millones de áreas de uso libre en poder de los ciudadanos para su defensa personal y de sus amigos, de quién se defiende, quién los amenaza. En los Estados Unidos se consume alrededor del 80% de las drogas que se consumen en el mundo y gasta dinero y por lo menos las mismas cantidades que emplean en su presupuesto militar. La amistad, la fraternidad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la justicia son ahora proscritos y declarados no gratos por el capitalismo. Son declarados fuera de la ley, de las leyes supremas del mercado, de la ley de la oferta y la demanda y de la libre empresa. El valor fundamental enfatizado por el nuevo capitalismo es todas las libertades para la empresa y las menos posibles para los trabajadores. La humanidad se encuentra en las condiciones de prisioneros de guerra. Guerra del capitalismo. La libre empresa ha declarado a los trabajadores y por el resultado ya festeja. Riqueza es limitada para los nuevos de capitalismo. Pobreza es miseria para los trabajadores del mundo. Esa es la globalización constantemente pregonada. Para la globalización y el neoliberalismo, o nuevo capitalismo, la humanidad puede ser clasificada de la siguiente manera. Los que tienen el privilegio de que les sea cobrada su fuerza de trabajo y los enormes contingentes de desempleados que son utilizados por las leyes del mercado, de la oferta y la demanda y de la libre empresa para regular y mantener en la miseria a los trabajadores del mundo que permita la enorme acumulación de capital en unas cuentas malas. Eso también es una guerra cruel y desayunada. La democracia que no solo permite que el mundo esté gobernado por hombres de espíritu inmiserable que solo tienen el corazón lleno de odios, rencores, envidias, codicia, perversidad y violencia, sino que además les permite conservar y presentar privilegios y fortunas. ¿Cómo será la humanidad al comienzo del siglo XXII, dentro de 100 años? ¿Cómo sueñas tú al mundo en el siglo XXII? ¿Qué vas a hacer por tus sueños? En la gran carrera de construir un mundo mejor, de felicidad para todos, ahí nos vamos a encontrar. Esa es la tarea que nos convocamos. Y recuerden, la crisis no es nuestra. La crisis de civilización no es de nosotros. La crisis de civilización es del capitalismo, del liberalismo. Para los trabajadores, lo que los burgueses llaman crisis, para nosotros es la gran oportunidad de participar del derrumbe del capitalismo y ofrecer la civilización a los trabajadores. Finalmente, me permitiré también leer los versos del siglo XVI. Estamos hablando de William Shakespeare. Y dice así, El paciente muere mientras el médico duerme. El huérfano desfallece mientras el opresor se alimenta. La justicia está de fiesta mientras llora a la viuda. La prudencia se divierte mientras la infección se propaga. No concedes tu tiempo a caractativos actos, la cólera, el envidia, la traición, el rapto y el fumor asesino escoltan siempre como para estudios tus atroces horas. Cuando la verdad y la virtud necesitan de ti, mis dificultades las separan de tu apoyo. Y el soneto 66, asqueado de todo esto, me resisto a vivir. Ver la conciencia forzada de unidad, y la esperanza acribillada por el sí mismo, y la pureza temida como una pesadilla, y la inquietud, la ganancia de pescadores, y la fe, derrochar ensujos de café, y nuestro salvajismo, adentrada como virtud, y el diario contra la carne y las bayonetas, y la verdad tapada con un dedo, y la estabilidad oliendo a estabilidad, y la corrupción ciega de ira a dos puños con la espalda y balanza. Asqueado de todo esto, preferiría morir. De no ser por tus ojos, María, y por la patria que me pide. Gracias.